El anillo de Elena Garro Siempre fuimos pobres, Señor Y siempre fuimos desgraciados Pero no tanto como ahora En que la congoja campea por mis cuartos y corrales Ya sé que el mal se presenta en cualquier tiempo Y que toma cualquier forma Pero nunca pensé que tomara la forma de un anillo Cruzaba yo la plaza de los héroes Estaba oscureciendo Y la buruca de los pájaros en los laureles Empezaba a calmarse Se me había hecho tarde ¿Quién sabe qué estarán haciendo mis muchachos? Me iba yo diciendo Desde el alba Me había venido para Cuernavaca Tenía yo urgencia de llegar a mi casa Porque mi esposo Como es debido cuando uno es mal casada Bebe Y cuando yo me ausento Se dedica a golpear a mis muchachos Con mis hijos ya no se mete Es tan grande Es tan grande señor Y Dios no lo quiera Pero podrían devolverle el golpe En cambio con las niñas se desquita Apenas salía yo de la calle que baja del mercado Cuando me cogió la lluvia Yo vía tanto Que se habían formado ríos en las banquetas Iba yo empinada para guardar mi cara de la lluvia Cuando vi brillar a mi desgracia En medio del agua que corrí entre las piedras Parecía una serpientita de oro Bien entumida por la frescura del agua A su lado Se formaban remolinos chiquitos Ándale Camila Un anillo dorado Y me agaché y lo cogí No fue robo La calle es la calle Y lo que pertenece a la calle Nos pertenece a todos Estaba bien frío Y no tenía ninguna piedra Era una alianza Se secó en la palma de mi mano Y no me pareció que extrañara ningún dedo Porque se me quedó quieto Y se entibió luego En el camino a mi casa Me iba yo diciendo Se lo daría a Severina Mi hijita mayor Somos tan pobres Que nunca hemos tenido ninguna laja Y mi lujo señor Antes de que nos desposeyeran de las tierras Para hacer el mentado tiro al pichón En donde nosotros sembrábamos Fue comprarme unas chanclitas De charol contra Villa Para ir al entierro De mi niño Usted debe de acordarse señor De aquel día En que los pistoleros de Legorreta Lo mataron a causa de las tierras Ya entonces éramos pobres Pero desde ese día Sin mis tierras Y sin mi hijo mayor Hemos quedado verdaderamente En la desdicha Por eso cualquier gustito Nos da tantísimo gusto Me encontré a mis muchachos Sentados alrededor del corral Anden hijos ¿Cómo pasaron el día? Aguardando su vuelta Me contestaron Y vi que en todo el día No habían probado bocado Enciendan la lumbre Vamos a cenar Los muchachos Encendieron la lumbre Y yo saqué Y yo saqué el cilantro Y el queso Qué gustosos andaríamos Con un pedacito de oro Dije yo preparando La sorpresa Qué suerte Qué suerte la de la mujer Que puede decir Que sí o que no Moviendo sus pendientes De oro Sí, qué suerte Dijeron mis muchachitos Qué suerte la de la joven Que puede señalar Que puede señalar Con su dedo Para lucir un anillo Dije Mis muchachos Se echaron a reír Y yo saqué el anillo Y lo puse en el dedo De mi hija Severina Y allí paró todo señor Hasta que Adrián Llegó al pueblo Para caracolear sus ojos Delante de las muchachas Adrián no trabajaba Más que dos o tres veces A la semana Reparando las cercas De piedra Los demás días Los pasaba En la puerta Del capricho Mirando Cómo comprábamos La sal Y las botellas De refrescos Un día detuvo A mi hijita Aurelia Oye niña ¿De qué está hecha Tu hermanita Severina? Yo no sé Le contestó La inocente Oye niña ¿Y para quién Está hecha Tu hermanita Severina? Yo no sé Le contestó La inocente Oye niña ¿Y esa mano En la que lleva El anillo ¿A quién Se la regaló? Yo no sé Le contestó La inocente Mira niña Mira niña Dile a tu hermanita Severina Que cuando Compre la sal Me deje Que se la pague Y que me Deje mirar Sus ojos Sí joven Le contestó La inocente Y llegó A platicarle A su hermana Lo que le había Dicho Adrián La tarde Del 7 de mayo Estaba terminando Hacía mucho calor Y el trabajo Nos había dado sed A mi hija Severina Y a mí Anda hija Ve a comprar Unos refrescos Mi hija Se fue Y yo me quedé Esperando Su vuelta Sentada En el patio De mi casa En la espera Me puse a mirar Como el patio Estaba roto Lleno de polvo Ser pobre Señor Es irse quebrando Como cualquier ladrillo Muy pisado Así somos Los pobres Ni quien nos mire Y todos Pasan por encima Ya usted mismo Lo vio Señor Cuando mataron A mi hijito El mayor Para quitarnos Las tierras ¿Qué pasó? Que el asesino Legorreta Se hizo un palacio Sobre mi terreno Y ahora tiene Sus reclinatorios De seda blanca En la iglesia Del pueblo Y los domingos Cuando viene Desde México La llena Con sus pistoleros Y sus familiares Y nosotros Los descalzos Mejor no entramos Para no ver Tanto desacato Y de sufrir Tanta injusticia Se nos juntan Los años Y nos barren El gusto Y la alegría Y se queda Uno como un montón De tierra Antes de que La tierra Nos cobije En esos pensamientos Andaba yo Sentada en el patio De mi casa Ese 7 de mayo Mírate Camila Bien fregada Mira tus hijos ¿Qué van a durar? Nada Antes de que Lo sepan Estarán aquí Sentados Si es que No están muertos Como mi Difuntito Asesinado Con la cabeza Ardida Por la pobreza Y los años Colgándoles Como piedras Contando Los días En que no Pasaron Hambre Y me fui Señor A caminar Mi vida Y vi Que todos Los caminos Estaban llenos Con las huellas De mis pies ¿Cuánto Se camina? ¿Cuánto Se rodea? Y todo Para nada O para encontrar Una mañana Su hijito Tirado en la milpa Con la cabeza Rota por los Máuseres Y la sangre Saliéndole Por la boca No lloré No lloré Señor Si el pobre Empezara a llorar Sus lágrimas Ahogarían Al mundo Porque motivo Para llanto Son todos Los días Ya me dará Dios lugar Para llorar Me estaba yo Diciendo Cuando vi Que estaba En el corredor De mi casa Esperando La vuelta De mi hijita Severina La lumbre Estaba apagada Y los perros Estaban ladrando Como ladran En la noche Cuando las piedras Cambian de lugar Recordé Que mis hijos Se habían ido Con su papá A la peregrinación Del día De la cruz En Guerrero Y que no iban A volver Hasta el día Nueve Luego Recordé Que Severina Había ido Al capricho ¿Dónde fue Mi hija Que no ha vuelto? Miré el cielo Y vi Como las estrellas Iban a la carrera Bajé mis ojos Y me hallé Con los de Severina Que me miraban Tristes Desde un pilar Aquí tiene su refresco Me dijo Me dijo con una voz En la que acababan De sembrar La desdicha Me alcanzó La botella De refresco Y fue entonces Cuando vi Que su mano Estaba hinchada Y que el anillo No lo llevaba ¿Dónde está Tu anillo Hija? Acuéstese Mamá Se tendió En su camita Con los ojos Abiertos Yo me tendí Junto a ella La noche Pasó Larga Y mi hijita No volvió A usar la palabra En muchos días Cuando Gavino Llegó Con los muchachos Severina Ya empezaba A secarse ¿Quién le hizo El mal? Preguntó Gavino Y se arrinconó Y no quiso Beber alcohol En muchos días Pasó el tiempo Y Severina Seguía secándose Solo su mano Seguía hinchada Yo soy ignorante Señor Nunca fui a la escuela Pero me fui a Cuernavaca A buscar al doctor Adame Con su domicilio En Aldana 17 Doctor Mi hija Se está secando El doctor Se vino conmigo Al pueblo Aquí guardo Todavía Sus recetas Camila Sacó Unos papeles Arrugados Mamá ¿Sabes Para quitarle El anillo? Ah El ingrato Y en mis adentros Veía que las recetas Del doctor Adame No la podían aliviar Entonces Una mañana Me fui a ver a Leonor La tía del nombrado Adrián Pasa Camila Entré con precauciones Mirando para todos lados Para ver si lo veía Mira Leonor Yo no sé quién es tu sobrino Ni que lo trajo al pueblo Pero quiero que me devuelva El anillo que le quitó a mi hija Pues de él se vale Para hacerle el mal ¿Qué anillo? El anillo que yo le regalé A Severina Adrián con sus propias manos Se lo sacó en el capricho Y desde entonces Ella está desconocida No vengas a ofender Camila Adrián no es hijo de bruja Leonor Dile que me devuelva el anillo Por el bien de él Y de toda su familia Yo no puedo decirle nada Ni me gusta que ofendan a mi sangre Bajo mi techo Me fui de allí Y toda la noche Vele a mi niña Ya sabes Señor Que lo único que la gente regala Es el mal Esa noche Severina empezó a hablar El idioma de los maleados Ay Jesús Bendito No permitas que mi hija Muera endemoniada Y me puse a rezar Una magnífica Mi comadre Gabriel Aquí presente Me dijo Vamos por Fulgencia Para que le saque El mal del pecho Dejamos a la niña En compañía de su padre Y sus hermanos Y nos fuimos Por Fulgencia Luego Toda la noche Fulgencia curó a la niña Cubierta con una sábana Después de que canta El primer gallo Le habré sacado el mal Dijo Y así fue Señor De repente Severina se sentó En la cama Y gritó Ayúdenme mamacita Y echó por la boca Un animal Tan grande Como mi mano El animal Traía entre sus patas Pedacitos de su corazón Porque mi niña Tenía el animal Amarrado a su corazón Entonces Cantó el primer gallo Mira Me dijo Fulgencia Ahora que te devuelvan El anillo Porque antes de los tres meses Habrán crecido las crías Apenas amaneció Me fui a las cercas A buscar al ingrato Allí lo esperé Lo vi venir No venía silbando Con un pie Venía trayendo A golpecitos Una piedra Traía los ojos bajos Y las manos En los bolsillos Mira Adrián Desconocido No sabemos De dónde vienes Ni quiénes Fueron tus padres Y sin embargo Te hemos recibido Aquí con cortesía Tú en cambio Andas dañando A las jóvenes Yo soy la madre De Severina Y te pido Que me devuelvas El anillo Con que le haces El mal ¿Qué anillo? Me dijo Ladeando la cabeza Y vi que sus ojos Brillaban con gusto El que le quitaste A mi hijita En el capricho ¿Quién lo dijo? Y se la dio El sombrero Lo dijo Aurelia ¿Acaso lo ha dicho La propia Severina? ¿Cómo lo ha de decir Si está dañada? Mmm Pues cuántas cosas Se dicen en este pueblo Y quién lo dijera Con tan bonitas mañanas Entonces no me lo vas a dar ¿Y quién dijo Que lo tengo? Yo te voy a hacer El mal a ti Y a toda tu familia Le prometí Lo dejé en las cercas Y me volví a mi casa Me encontré a Severina Sentadita en el corral Al rayo del sol Pasaron los días Y la niña Se empezó a mejorar Yo andaba Trabajando en el campo Y Fulgencia Venía para cuidarla ¿Ya te dieron el anillo? No Las crías Están creciendo Seis veces Fui a ver Al ingrato Adrián A rogarle Que me devolviera El anillo Y seis veces Se recargó Contra las cercas Y me lo negó Gustoso Mamá Dice Adrián Que aunque quisiera No podría devolver El anillo Porque lo machacó Con una piedra Y lo tiró A una barranca Fue una noche Que andaba borracho Y no se acuerda De cuál barranca fue Dile que me diga Cuál barranca es Para ir a buscarlo No se acuerda Me repitió Mi hija Aurelia Y se me quedó Mirando con la primera Tristeza de su vida Me salí De mi casa Y me fui a buscar A Adrián Mira desconocido Acuérdate De la barranca En la que tiraste El anillo ¿Qué barranca? En la que tiraste El anillo ¿Qué anillo? No te quieres acordar De lo único Que me quiero acordar Es que de aquí A 14 días Me caso Con mi prima Inés ¿La hija De tu tía Leonor? Sí Con esa joven Es muy nueva La noticia Tan nueva De esta mañana Antes me vas a dar El anillo De mi hija Severina Los tres meses Ya se están cumpliendo Adrián Se me quedó Mirando Como si me mirara De muy lejos Se recargó En la cerca Y adelantó Un pie Eso sí que no se va A poder Y allí se quedó Mirando al suelo Cuando llegué A mi casa Severina se había Tendido en su camita Aurelia me dijo Que no podía caminar Mandé traer A Fulgencia Al llegar Nos contó Que la boda De Inés Y de Adrián Era para el domingo Y que ya habían Invitado A las familias Luego miró A Severina Con mucha tristeza Tu hija No tiene cura Tres veces Le sacaremos El mal Y tres veces Dejará crías No cuentes Más con ella Mi hija Empezó a hablar El idioma Desconocido Y sus ojos Se clavaron En el techo Así estuvo Varios días Y varias noches Fulgencia No podía Sacarle el mal Hasta que Llegara Su cabal tamaño ¿Y quién Nos dice Señor Que anoche Se nos pone Tan malísima Fulgencia Le sacó El segundo animal Con pedazos Muy grandes De su corazón Apenas Le quedó Un pedazo Chiquito De su corazón Pero Bastante grande Para que El tercer animal Se prenda A él Esta mañana Mi niña Estaba como Muerta Y yo oí Que repicaban Campanas ¿Qué se hace El ruido Mamá? Campanas Hija Se está Casando Adrián Le dijo Aurelia Y yo Señor Me acordé Del ingrato Y del festín Que estaba Viviendo Mientras Mi hijita Moría Ahora Vengo Dije Y me fui Cruzando El pueblo Y llegué A casa De Leonor Pasa Camila Había Mucha Gente Y muchas Cazuelas De mol Y botellas De refrescos Entré Mirando Por todas Partes Para ver Si lo Veía Allí Estaba Con la boca Risueño Y los ojos Serios También Estaba Inés Bien Risueña Y ahí Estaban Sus tíos Y sus primos Los Cadena Bien Risueños Adrián Adrián Seberina Seberina Ya no es Más De este Mundo No sé Si le Quedo Un pie De tierra Para Retoñar Dime En qué Barranca Tiraste El anillo Que le Está Matando Adrián Adrián Sobresaltó Y luego Le vi El rencor En los ojos Yo no Conozco Barrancas Las plantas Se secan Por mucho sol Y falta De riego Y las muchachas Por estar Hechas Para alguien Y quedarse Sin nadie Todos Oímos El silbar De sus Palabras Enojadas Severina Se está Secando Porque fue Hecha Para alguien Que no Fuiste tú Por eso Le has Hecho El maleficio Hechicero De mujeres Doña Camila No es Usted La que Sabe Para quien Está Hecha Su hijita Severina Se echó Para atrás Y me miró Con los ojos Encendidos No parecía El novio De este Domingo No le quedó La menor huella De gozo Ni el recuerdo De la risa El mal Está Hecho Ya es Tarde Para el remedio Así dijo El desconocido De Ometepec Y se fue Haciendo Para atrás Mirándome Con más Enojo Yo me fui Hacia él Como si me Llevaran Sus ojos Se va a Se va a desaparecer Me fui Diciendo Mientras Caminaba Hacia adelante Y él Y él avanzaba Y él avanzaba Para atrás Cada vez Más Enojado Así salimos Hasta la calle Porque él Me seguía Llevando Con las llamas De sus ojos Va a Mi casa A matar A Severina Le leí El pensamiento Señor Porque Para allá Se encaminaba De espaldas Buscando El camino Con sus talones Le vi Su camisa Blanca Llameante Y luego Cuando torció La esquina De mi casa Se la vi Bien roja No sé Cómo Señor Alcancé A darle En el corazón Antes De que Acabara Con Mi hijita Severina Camila Guardó Silencio El hombre De la comisaría La miró Aburrido La joven Que tomaba Las declaraciones En taquigrafía Detuvo El lápiz Sentados En unas sillas De hule Los deudos Y la viuda De Adrián Cadena Bajaron La cabeza Inés Tenía sangre En el pecho Y los ojos Secos Gavino Movió La cabeza Apoyando Las palabras De su mujer Firme Firme aquí Señora Y despídase De su marido Porque la vamos A encerrar Yo no sé Firmar Los deudos Deudos De Adrián Cadena Se volvieron A la puerta Por la que Acababa De aparecer Severina Venía Pálida Y con Las trenzas Desechas ¿Por qué Lo mató Mamá? Yo le rogué Que no se casara Con su prima Inés Ahora El día Que yo muera Me voy Me voy A topar Con su enojo Por haberlo Separado De ella Severina Se tapó La cara Con las manos Y Camila No pudo Decir Nada La sorpresa La dejó Muda Mucho Tiempo Mamá Me dejó Usted El camino Solo Severina Miró A los Presentes Sus ojos Cayeron Sobre Inés Esta Se llevó La mano Al pecho Y sobre Su vestido De linón Rosa Acarició La sangre Seca De Adrián Cadena Mucho Lloró La noche En que Fulgencia Te sacó A su Niño Después De sentimiento Quiso casarse Conmigo Era huérfano Y yo Era su Prima Era muy Desconocido En sus Amores Y en sus Maneras Dijo Inés Bajando Los ojos Mientras Su mano Acariciaba La sangre De Adrián Cadena Al rato Le entregaron La camisa Rosa De su Joven Marido Cocido En el lugar Del corazón Había Una Alianza Como Una Serpientita De oro Y en ella Grabadas Las palabras Adrián Y Severina Gloriosos L Gracias por ver el video